Dependiendo de la hora que estoy viendo este video, yo soy Jessica Nail Luna Córdoba y les voy a hablar acerca de la enfermedad respiratoria viral canina, mejor conocida como la tos de las perreras. ¿Qué es la tos de las perreras? En lugares donde los perros conviven con muchos perros. Podrían ser refugios o criaderos. Se contagia de manera directa por secreciones respiratorias o a través de fomites infectados. El inicio de esta enfermedad suele ser aguda y leve. Comienza a acceder después de los 5 a 7 días sin tratamiento antimicrobiano. O sea que no es necesario aplicar un tratamiento. Y existen diferentes virus que pueden provocar esta afección como lo son el virus de la parainfluenza canina, coronavirus respiratorio canino, adenovirus canino tipo 2, adenovirus canino tipo 1, moquillo canino, influenza canina, entre otros. Pero el más común es adenovirus tipo 2 y de este es el que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es la tos de las perreras? Esta tiene un tamaño de aproximadamente 70 o 80 nanómetros de diámetro. Su estructura consiste en una capsid de simetría icosaédrica con 252 capsómeros y aproximadamente 12 filamentos en los vértices y un genoma de ADN de doble cadena. La transmisión de adenovirus canino tipo 2 se produce por inhalación o ingestión del virus principalmente por vía oral nasal. Puede ser a través de secreciones nasales y saliva. Pero también puede transmitirse por vía oral fecal a través de la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por heces u orina procedentes de animales infectados anteriormente. En las condiciones adecuadas este virus puede sobrevivir en el ambiente durante varios meses. Después de una exposición, el virus se replica en el organismo del hospedador, inicialmente en los macrófagos de las amígdalas y las placas de Peyer. Y después se diseminan los ganglios linfáticos y bronquiales. Una vez que se encuentre en el torrente sanguíneo, se produce una rápida diseminación hacia otros tejidos como el vaso, los pulmones y hasta los ojos. La entrada en la célula huésped por parte de los adenovirus se puede lograr mediante la formación de endosomas. Y después el virus es liberado en el citoplasma. Esto con la ayuda de los microtubos celulares. El virus se desmonta, la cápsida viral es transportada al núcleo a través del núcleo, bueno, a través del poro nuclear. Y la replicación del ADN tiene lugar en el núcleo y está mediada por un polimerasta de origen vírico. La proteína terminal, que viene siendo 55KDA, se une convalentemente al extremo 5 del genoma del adenovirus. Y este actúa como iniciador para la replicación. Y ya después el ADN polimerasa viral utiliza un mecanismo de desplazamiento de cadena que se sirve para replicar el genoma. Este virus sale de la célula huésped por lisis, viroporinas y ruptura de la envoltura nuclear. Tos seca, tos con secrección, espumaza blanca, así como se presenta en la imagen. Amigdalitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, náuseas, fiebre, secreción nasal, dificultad respiratoria y en algunos casos más graves, conjuntivitis. Cachorros Independientemente de la raza que tengan, el sexo o la edad, pero sin embargo, los animales más jóvenes tienen más riesgo de ser infectados. Estamos hablando de cachorros menores de 4 meses. Y en los animales afectados, el periodo de incubación es de 3 a 10 días. También podemos ver estos casos de enfermedad en cachorros o perros que no se encuentren vacunados o que tengan sus vacunas incompletas. Cachorros deshidratados, perros desnutridos, viejos o cachorros que se encuentren parasitados o inmunodeprimidos. Esta enfermedad tiene una distribución mundial. La podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Como ya mencioné anteriormente, esta enfermedad se encuentra presente en todo el mundo debido a que este virus no solo soporta estar fuera de un hospedero durante algunos meses, sino que su prevalencia se encuentra en los lugares donde hay acumulación y existe contacto social entre caninos, como pueden ser las perreras. Por eso se les dice tos, la tos de las perreras. En México existen por lo menos una perrera y dos refugios de perros en cada estado. Y es algo que siempre va a existir y que se puede prevenir. Es algo que siempre vamos a encontrar que no va a desaparecer y se puede prevenir vacunando a los animales. Como diagnóstico diferencial, tenemos el resfriado, el moquillo, amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía y asma. Estas enfermedades se pueden confundir muy fácilmente con la enfermedad respiratoria viral canina. Debido a que tienen las mismas manifestaciones clínicas que presenta la enfermedad respiratoria viral canina. Ya que son enfermedades respiratorias que se encuentran muy presentes entre los animales. Especialmente entre los perros. Los síntomas son exactamente iguales. Desde la tos, la fiebre, las náuseas, los vómitos, son iguales. Para poder diferenciar las enfermedades anteriores, se realiza una prueba de PCR para saber si está positivo al virus de adenovirus. Para saber si tenemos presente la enfermedad respiratoria viral canina. Como profilaxis podemos decir que el nivel de seguridad para este virus es el nivel 2. Aquí se puede decir que hay un riesgo moderado para el trabajador y no se corre riesgo para la comunidad. Es necesario cuando se va a trabajar con este virus el uso de guantes, cubrebocas y bata de laboratorio para no tener contacto directo con el virus. Este virus es muy sensible al calor y al desinfectante de hipoclorito de sodio al 1% y glutaraldehido al 2%. El uso de cubrebocas es muy importante si lo vamos a trabajar en forma de gas. Y otra forma para prevenir es la vacunación de los perros. Que tengan los perros las vacunas correctamente y ninguna salteada. Que se utilizaron durante la investigación. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. 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 Gracias.